En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ambiental del municipio de Arauca regaló varios árboles a las personas que se acercaban en las horas de la mañana en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Hoy iniciamos 5 de junio a las 8 de la mañana, iniciamos una regalatón. La idea aquí es regalarle un árbol a cada ciudadano que tiene su pico y cédula, para que lo siembre, lo adopte, nos envíe la información, una foto al WhatsApp y podamos hacer un colas grande en el municipio de Arauca. Esa es la actividad que estamos desarrollando hoy, regalando árboles totalmente gratis a las personas del municipio de Arauca. El Secretario de Agricultura y Ambiente del municipio de Arauca, Cristian Anave, manifestó que el medio ambiente en la capital araucana se ha recuperado. El medio ambiente se ha venido recuperando, vemos estadísticas mundiales, departamentales y municipales, donde el medio ambiente ha venido en una recuperación pausiva, pero se ha notado. Es tan importante que vemos animales silvestres en las calles del municipio de Arauca, porque no están al acecho. Entonces, esta es una gran virtud. Nuestro alcalde siempre ha querido que Arauca sea un municipio verde, por eso vamos a iniciar este tipo de actividades, no simplemente en fechas especiales, sino en cualquier fecha del año, para que la gente pueda sembrar. Sabemos que el árbol es vida y el medio ambiente es donde vivimos y donde estamos hoy en día parados. El funcionario aseguró que también se continuarán estas campañas una vez al mes durante el presente año. El día de hoy estamos aquí haciendo la regalatón. En la tarde estaremos a las 4 de la tarde con las autoridades sembrando en la avenida Juan Farfán y, como le digo, vamos a seguir haciendo estas actividades una vez al mes en el municipio de Arauca. Serán 12 actividades al año de regalatón de árboles para aquellas personas que los quieran aprovechar y los quieran sembrar los espacios adecuados. Los árboles fueron entregados a las personas que tenían pico y cédula hoy y ellos tenían que enviar la fotografía de la siembra de árbol a la Secretaría de Agricultura Municipal.